Bueno, sin más preámbulo, tienen en escenario a las aspirantes al título Miss Dariel 2024 en un homenaje y un opening a las mujeres de nuestra tierra. ¡Suscríbete al canal! 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 Cabecera Municipal de Curvarado, ella es Yudania Andrea Robledo, estás hermosísima, saluda a tu pueblo, además que de locada. Buenas noches, dicen que las oportunidades se presentan una sola vez en la vida, y este es mi momento y mi gran oportunidad, porque a Curvarado yo vengo a representar. Sean todos ustedes testigos de una noche llena de arte, belleza, creatividad y cultura. Represento a la Cabecera Municipal, donde coqueteando y zapateando se conquista la marea, Yudania Andrea Robledo Sala, señorita Curvarado. ¡Gracias! 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 cesidas Gracias por ver el video.